bienvenidos a la cata de la reserva del artesano en esta oportunidad vamos a catar un té japonés como lo conocemos todos ustedes que ya han adquirido este té conocen que se llama kamayisha ahora vamos a explicar el porqué de este nombre y a qué se debe y aprendamos un poquito de este té bueno vamos a iniciar realizando una cata de este té, el té japonés kamayisha vamos a entrar directamente en el cata primero colocamos a precalentar nuestra taza de cata como siempre, como ya todos ustedes conocen precalentamos la taza, mientras se está precalentando podríamos ir analizando un poco la hebra sin infusionar lo que vemos, vemos un par de características que tiene este té, es que no es el clásico, la clásica forma que tienen los té japonés verdes sino que este es más bien enrollado, tiene, está un poquito disparejo quizás la hebra, pero en su mayoría es hebra en el román se nota que es enrollado y no es el clásico que es basado en una dirección tratando de hacer forma de aguija como conocemos de los sencha y okuro este es koi frena ¿qué tiene esta característica de este té que tiene de especial? pues lo especial es que este té es el único en Japón hecho con wok la desactivación enzimática está hecha con wok y no como tradicionalmente se hace en Japón que sería con vapor en esta oportunidad vamos a probar este té que es especial porque solo representa el 2% de la producción nacional de té verdes en Japón bien, coloquemos en nuestra taza de cata ya precalentadas las sedes y aterricemos un poco el aroma vamos a sentir bien vegetal ya casi que puedes sentir el humano como todos los aminoácidos en este nariz se siente un poco mineral como salino muy vegetal, se siente un poco de choclo pero también como células, espinacas hasta espárragos como vegetales grillados se sale un poco de lo que es los té japoneses al tener como vegetales más dulces como el choclo puedes sentir incluso como calabaza que es más característico de los té verdes chinos el porqué de estos sabores dulces es justamente porque está hecho la desactivación enzimática en wok y esto hace que mientras se están haciendo la desactivación enzimática algunos azúcares en la hoja se caramelizan e incluso algunos... la clorofila se destruye un poco así que empieza a ser un poco más dulce y no tende algo más amargo como se suele hacer suelen ser los tés japoneses bien lo que vamos a calentar preparamos nuestro cronómetro vamos a hacer una infusión directa de 6 minutos y analicemos una cata estándar vamos a hacer con 100 grados de agua la temperatura del agua sería agua hervida dicho vamos a hacer tiempo bueno y mientras esto se infusiona vamos a hablar un poco del SST en Japón los tés tienen clasificación y casualmente hay una subvariedad se podría decir de lo que es los tés verdes y ellos lo clasifican y los llaman tamariokusha estos tamariokusha son todos los tés verdes que son más bien enrublados y no son amasados para formar el agua así que nuestro kamarisha sería un tamariokusha pero además de eso todos los tés que son enrublados tienen esa forma de nulo y más enrublados serían tamariokusha pero a su vez se dividen en dos partes los que son hechos a vapor con la desactivación enzimática hecha bajo el chachín y en nuestro caso lo que vamos a cantar es el kamarisha o los kamarisha así que el kamarisha realmente representa una digamos subcategoría que entra en los tés verdes japoneses que son endublados y a su vez la desactivación enzimática está hecha con boca y no con vapor como se suele hacer en Japón así que realmente eso sería nuestro kamarisha además cabe destacar que este té es orgánico que es algo bien particular en Japón porque no es como en otras partes del mundo por ahí en Japón es un poquito más estricto ser orgánico no simplemente quiere decir que que no uses fertilizantes químicos en tus plantas sino que en Japón van un poquito más más allá y el requerimiento es que no uses fertilizantes químicos en tus plantas no sean tratados por ningún químico pero también son más estrictos el momento de decir que tus las plantaciones y todo el área vecina a tu plantación no debería ser tratada con ningún químico suelen tener una regla específica con todo el el perímetro alrededor de tres por tres trescientos sesenta grados alrededor de tu planta de tus plantaciones y tienen que ser un radio de cierto requerimiento de distancia que ninguna planta cercana debería haber sido tratada con fertilizantes químicos para que tu plantación pueda ser considerado real así que es como un poco más complicado de lo de lo que estamos habitualmente acostumbrados después tenemos lo que ya les había mencionado que esta este tipo de té los camarillas representan apenas el dos por ciento de lo que de la producción nacional de verde en Japón así que es un té bastante específico y ustedes están teniendo la posibilidad y la oportunidad de probarlo esperemos nuestro cronómetro y cuando estemos listos podemos desagotar y empezar a probar nuestro té muy bien acá estamos de vuelta está a punto de terminar el corporizador y ya podemos desagotar nuestra planta de cátula desagotemos todo servemos a que se enfríe un poquito y así podemos apreciar los aromas y vayamos a probar el licor si vemos el licor no es el color que estamos acostumbrados con los tés japoneses que es un verde flúor intenso en este caso nos está tendiendo más hacia un amarillento como más un amarillo casi nada y esto se debe a este proceso que es hacer desactivación enzimática en un así como estarán ustedes verán no sé si recuerdan hemos probado algún té como el longin que suele tener tonos verdosos pero más hacia lo amarillo justamente porque fue secado en wok y toda la desactivación enzimática está en wok así que acá tenemos un tono más hacia lo amarillo verde también tenemos sedimento que es bastante común en los japoneses de hecho suelen ser como hojas bastante tiernas y bastante fáciles de romper en el transporte o en el almacenado un poco de sedimento vemos muy buen chachi y además tenemos este craquelado que son estas vetas y estas dos que son como los aceites que tiene el té que con la refracción de la luz podemos ver como pequeñas venas en la superficie o en el fondo por eso tenemos el chachi tenemos muy buen chachi de hecho que nos representa todos estos aceites que están en la superficie que intentan neoporizarse pero al ser tan densos no llegan a tomar huevo así que una vez hecho analizado el licor se ve bastante bien solo un poco muy amarillo pero bien vamos a proceder el agua del arón del aire infusionado ok se está teniendo algo bastante agradable que es esa pungencia como este aroma que es un poco expansivo en tu nariz bastante cargado de aminoácidos bien vegetal pero bastante dulce son más vegetales dulces y no estos vegetales que estamos acostumbrados a los té japoneses que suelen ser un poco más amaros acá podría sentir vegetales más como choclo se sienten como acelga o espinaca como si estuviera grillada todos vegetales grillados se sienten mucho algún espárrago pero como justamente como les sigo diciendo bien grillado y hecho a la planta como cuando ya se destruye la clorotila y los vegetales quedan un poquito más dulces por la caramelización en caso de los vegetales sería de estrinización ¿no? bien bastante dulce un poco hervación lleva a percibir como hierbas frescas un poco como salvia incluso podría llegar a decir de romero algo medio especiado tiene un aroma a vegetales muy dulces pero tiene aroma como hierbas medicinales plantas que suelen usar para hacer medicina como la valeriana un poco lemongrass quizás podría sentir y esto es algo muy específico pero yo llego a apreciar hojas de la planta de guayaba bueno los aromas siempre van hacia ese lado más dulzones vegetal pero bien dulce así que el aroma se sintió mueve muy bueno tiene muy buena intensidad y al parecer pérdiga y de hecho mientras se va empregando siente que va despertando otras plantas diferentes bueno vamos a proceder a probar el licor veamos qué tal bien tiene tiene buena tuosidad tiene muy buen cuerpo es digamos que un cuerpo espeso casi grande tuoso es dulce pero también tiene un amargor que lo está equilibrando así que de hecho el amargor está un poquito por encima de lo dulce tiene una ligera astringencia que no es desagradable tiene un sabor fresco este aroma que les decía que era como salvia o hierbas frescas lo puedo apreciar más en la boca aún así se siente este salino que se suele sentir en los de japoneses como un poco algas también llego apreciado tiene muy muy buena intensidad y muy buen cuerpo así que es un té bastante bueno no llego a apreciar tanto umami como suelen ser los los té japoneses pero sí que hay un té si tiene una buena cantidad podría ser mucho más umami que haciendo japonés pero el hecho de haber sido hecha la desactivación enzimática con Wok nos dice que no vamos a sentir tanto umami como normalmente solemos apreciar en japonés así que el no sentir tanto umami diría que este es un té y partiendo desde que su desactivación enzimática es un té para hacer mucha tradicional como donde infusionamos muy chico mucha hebra y a muy alta temperatura nos va a quedar muy bien y no como lo preparan los japoneses tradicionalmente que son el que es a 60 70 grados van a llegar a apreciar mejor los aminoácidos si el umami pero en visto de que no tiene tanta carga de umami sería por ahí una pérdida porque lo estamos desaprovechando todo lo que nos tiene para dar a una temperatura más alta está está bastante amargo pero es un amargor que también compensa con el dulce lo que tiene acá estamos sintiendo sigue el aroma se siente cada vez más dulce vegetales bien dulces así que tiene muy buena perguración vamos a evaluar un poco la libra y como siempre japoneses la libra nunca es estricta siempre va a haber partidas siempre por el almacenamiento y todo el cacheporte que tuvo lo que sí tiene es que están bastante suaves así que lo más seguro es que sea de primavera no diría que primeras cosechas de primavera porque para eso dedican todas sus plantas para hacer yocuro pero tiene muy 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 buena textura súper delicada a ver si analizamos los colores es bastante verde por ahí estoy viendo una que otra hoja que está levemente oxidada pero puede aparecer bastante verde muchísimo más verde de lo que esperaba para todo el color que sentimos que era bastante amarillento pensé que iba a haber muchas pasos más oxidadas pero están bastante verdes el color está verde la hoja cuando estaba seca estaba verde así que nos está representando un té muy bien espero que disfruten este té que lo hagan en casa hagan diferentes pruebas con unas pulsiones a diferentes temperaturas yo les garantizo que seguramente se va a apreciar mejor el té temperatura según que se va a reflejar se va a realzar mejor los sabores y no tanto como la infusión japonesa pero ustedes hagan esta dinámica prueban diferentes temperaturas con diferentes materiales y hagan experimentos prueben cuál sería la mejor expresión los dejamos que disfruten este camarilla hasta la próxima chau